Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nuevas inhabilitaciones, la carta del chavismo para las presidenciales en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Varias formaciones y dirigentes del antichavismo denunciaron este domingo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela les ha impuesto obstáculos para competir en las presidenciales del 28 de julio como la inhabilitación de partidos y potenciales candidatos. En este sentido, la formación Puente, una de las afectadas por la supuesta medida, adelantó que fijará una posición clara, firme y sustentada, una vez que se produzca el anuncio oficial que únicamente conocen de manera directa a algunos posibles candidatos por estar publicada en la página CNE. Pérez Vivas responsabilizó directamente el gobierno de Nicolás Maduro por estas acciones, entre las que mencionó la prohibición para ejercer cargos o función pública, que le impulsó el Estado y que se dio a conocer a través de la página web, el CNE, en las últimas horas. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hola, Daniel. Buenas tardes. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Son más de tres millones de jóvenes que intentarán inscribirse en el registro electoral. La fecha, topes, hasta el 16 de abril. La orden o lo que sugieren la juventud de los distintos partidos políticos es plantarse en cada registro electoral para tratar de que todos puedan participar. Veamos el siguiente informe. Así están los centros de registro electoral. Abarrotados. Son más de tres millones de jóvenes que buscan inscribirse. Los jóvenes señalan que frente a los obstáculos, la respuesta tiene que ser más contundente. Una de ellas, la inscripción masiva en el registro electoral. Esta generación que no había nacido cuando esta desgracia empezó. Esta generación que le han buscado robar sus sueños. Esta generación que no ha conocido otra cosa que este desastre. No podemos permitir y no vamos a permitir que el miedo y la persecución nos paralicen. El llamado es a inscribirnos masivamente en el registro electoral. Aseguran que llevan años esperando conocer lo que significa un país en el que no se sientan perseguidos y en el que puedan surgir como profesionales y exigir a los gobiernos como ciudadanos sin que eso signifique una amenaza. Lo único que les queda es mantenerse en el poder a cualquier costo. ¿Y cuál es el costo? El costo es que los hijos de Luis Camacaro, nuestro jefe de campaña en Yaracú, y no puedan abrazar hoy a su papá porque lo secuestraron por hacer campaña por unas elecciones presidenciales. ¿Qué van a hacer? Nos van a perseguir por mandar a los chamos a inscribirse en el registro. Nos van a perseguir por inscribirnos y por organizarnos para poder inscribirnos en el registro y por llamar a unas elecciones libres y transparentes. Denuncian que no hay suficiente información por parte del CNE para conocer dónde se encuentran los puntos itinerantes para poder inscribirse. Hay más desinformación de su parte, pero les tenemos noticias. Hay más información de nuestro lado porque estamos monitoreando cada proceso de registro. Esa es la juventud organizada, la juventud que, como lo decía nuestro compañero Carlos, la juventud que no eligió la desgracia que hoy vivimos, pero la que sí decidió y va a decidir en el próximo proceso para cambiar, para no volver a vivir en tortura, en persecución, en amedrentamiento. Exigen que se abran los consulados para que se inscriban los jóvenes que huyeron de la crisis. Ese derecho no lo han perdido por irse del país. Yo creo que ellos no dejaron de ser venezolanos porque se fueron. Y se fueron por una crisis y ellos tienen el mismo derecho que nosotros de poder inscribirse. El político Freddy Superlano destaca que mientras los jóvenes llaman a votar, el madurismo trabaja para evitar la participación. En el pasado también era todo lo contrario, pero ahora que el voto se les escurre, ahora que en este caso el apoyo popular se les hace esquivo, sin duda alguna que lo que quieren evitar es la participación. Y nosotros pues tenemos que en medio de esa circunstancia es promover todo lo contrario. Y Daniel, los jóvenes señalan que no hay voluntad política por parte del Consejo Nacional Electoral para permitir que todos puedan inscribirse y abrir nuevos puntos itinerantes. Sin embargo, aseguran que buscarán esas garantías en la calle. En la información que manejamos desde Caracas, retornamos contigo a la tarde de NTN24. Gracias, Oliver, por la información. Quiero darle la bienvenida en nuestros estudios a Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea. Nos acompaña con frecuencia en el estudio. Alejandro, bienvenido. Buena tarde para ti. Un placer, Iridania. Muchas gracias. Dos días para que comience el registro de candidatos para las elecciones. En el cronograma electoral que anunció el Consejo Nacional Electoral, esta fecha quedó establecida entre el 21 y el 25 de marzo. ¿Qué va a pasar? Bueno, la situación hoy es que el punto no es si María Corina Machado va a aceptar abrirse a un candidato sustituto o a un representante, sino si de verdad el gobierno, el régimen de Maduro va a permitir inscribir ante el CNE un candidato que sea postulado por ella y por el resto de los partidos tradicionales de la oposición. Ese es el punto. No si ella, porque la discusión de semanas atrás ha sido si va a ser ella, si ella va a permitirse poner a alguien o no. Ese no es. El punto es si Maduro va a permitir que un candidato realmente opositor y avalado por ella y por el resto de los partidos tradicionales se inscriba ante el CNE. Ese es el problema y ahí estamos hoy. ¿Por qué? Bueno, porque ya han eliminado tarjetas electorales con las que ella contaba para inscribirse ella o inscribir a alguien que ella decidiera. Eliminaron la tarjeta de Convergencia, eliminaron la tarjeta de Movimiento por Venezuela. ¿Cuáles quedan? Bueno, queda la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, que es del gobernador del Zulia Manuel Rosales, y queda la tarjeta muy importante, simbólica por demás, de la unidad, la de la Manito. El problema es que la tarjeta de la unidad está amenazada, realmente muy amenazada, porque el TSJ está estudiando si la ilegaliza o no. Ya ayer fue este señor Luis Ratti a meter unos recursos. ¿Pero por qué tendría el organismo electoral que eliminar la tarjeta de la unidad? Bueno, ellos se van a amparar en unas cosas... Bueno, en cualquier cosa, absoluta y totalmente, ¿no? El asunto es dejar una sola posibilidad para que María Gorina Machado tenga que sentarse con Manuel Rosales a negociar la posibilidad del candidato, de la inscripción del candidato. Esta tarde, en horas de la tarde y durante el día de mañana, va a haber reuniones de ella con los jefes de los partidos, incluyendo UNT, incluyendo Manuel Rosales, para ponerse de acuerdo y evaluar los escenarios de cara a la inscripción, porque como tú mismo has dicho, es el próximo 21, es decir, en dos días. Entonces, en este momento y durante el día de mañana, hay unas reuniones muy importantes de ella con los partidos políticos para decidir qué hacer en ese sentido. ¿Esto pasa por el intento de María Gorina Machado de ir hasta el Consejo Nacional Electoral a inscribirse? Bueno, esto pasa porque ella está convencida de no salirse de la ruta electoral, de mantenerse en el juego, de que el juego siga abierto y de que convertir a Maduro en el mayor factor para que no se den unas elecciones competitivas y no se den unas elecciones reconocidas en el extranjero. Pero que no va a ser por ella, su actuación lo que está dejando claro es que no va a ser por ella que las elecciones del próximo 28 de julio se van a trancar. Ella ha pedido confianza y ha dicho, confíen, yo voy a tomar la decisión, la mejor decisión para Venezuela y para la democracia en Venezuela. Pero mi pregunta iba por esto, lo que se decida pasa. Porque ella vaya, ella no creo que elimine de su agenda el intentar ir al Consejo Nacional Electoral e inscribir la candidatura. Bueno, eso tiene... Como un acto simbólico, evidentemente. Bueno, ahí hay que ver estratégicamente qué es lo conveniente. Supongo que si lo haces no va a ser algo que se va a saber, porque si lo anticipas te lo sabotean, van a hacer los trancones con la fuerza pública, etc. Yo supongo que esa estrategia definitiva va a salir de las reuniones que se den entre esta tarde y mañana. Pero me parece muy importante destacar en este sentido lo que ella está haciendo, porque está callando todas las bocas que dijeron que ella estaba tratando de alentar una agenda abstencionista. Creo que está demostrando que es todo lo contrario. Ella quiere que el juego se mantenga, ella quiere que la ruta electoral siga... ...y que sea Maduro quien tranque todo. Ella está haciendo todo para pasar los obstáculos y que sea Maduro quien a la hora de la chiquita diga no, no va nadie, o sea, no acepto que vaya nadie. Entonces, digamos que eso es importante y... Detuvieron hoy al quinto coordinador regional de María Corina Machado. Cinco, cinco coordinadores de campaña están detenidos por Nicolás Maduro. Sí, esa es la otra. Ya distintos organismos internacionales han estado alertados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.